Hola mi gente, soy Oscar Borda y estoy feliz de estar con ustedes en este raticón. La televisión llegó a Colombia bajo el mandato del general Gustavo Rojas Límite en el año 1954. En junio de ese mismo año es cuando por primera vez hubo señal. Sin embargo, tuvieron que pasar más de tres décadas para que un actor negro afrocolombiano pudiera protagonizar una telenovela. Y es él, nuestro invitado, Oscar Borda, quien en el año 1989 protagonizó la telenovela Los Colores de la Fama. Soy Neylan Chico, este es de carne y hueso. Cuando usted llega a la televisión, ya habían actores y actrices afro que hacían pequeñas participaciones en programas. ¿Qué nombres tiene usted como referencia de ese momento? Bueno, recuerdo que en esta época estaba Christopher, Antón Castro, Bárbara Perea, estaba Moisés Angulo, Bruno Díaz. ¿Cómo era la vida de Oscar en su juventud y antes de dedicarse a la actuación? Antes de estar en televisión, yo jugaba para un equipo, para Santa Fe. Y pues desafortunadamente en ese momento llegó una persona, un argentino, Juan Eulogio Urriola Veitia. Y nos sacó a todos los amateres a prueba. Entonces me tocó empezar a trapear, a barrer, a limpiar en diferentes discotecas, en diferentes sitios donde me daban la posibilidad de estar porque pues no tenía cómo. Y en ese momento Santa Fe me había becado para estudiar educación física. Y estaba la situación muy, pero muy difícil para mí en esos momentos. Estudiando educación física, hay una electiva y esa electiva era teatro. Teatro, música o danza. Y yo escogí pues el teatro. Empecé las clases y lo primero, lo primero, lo primero que me pone el profesor, en ese entonces el negro orduz, a estudiar es Otelo. Y ahí comenzó este enganche, ahí comenzó mi vida en cuanto a lo que se trata la actuación. Y de ahí en adelante entendí que esto no es un hobby. Que esto es una profesión como cualquier otra. Que toca disfrutarla, que hay que sufrirla, sí. Pero que ante todo hay que sacarla adelante. Padre de Sergio Andrés y Valentina. Empresario, actor, esposo. ¿Cuál de estas facetas disfruta más y en cuál se siente vivo? Y sin lugar a dudas en todas me siento muy bien. Como empresario, como esposo, como papá. Y la actuación es mi vida. Y mi vida es la actuación. Ahí he aprendido muchísimas cosas. Sabemos que nosotros los actores nos toca esperar. Y que muchas veces no todos los personajes son para nosotros. Entonces hay que esperar, hay que esperar. Y cuando le llegan esa clase de dulcecitos a cada uno de nosotros, porque nos llega, hay que saberlos disfrutar. Según las personas que lo conocen, es usted un hombre muy organizado con el dinero. Y un rebuscador incansado. Ahora que la palabra emprendimiento está de moda, esta se le ajusta perfectamente. ¿Cómo inicia Oscar Borda en los negocios? Los negocios empezamos a realizarlos desde que, pues, salí de mi casa. Mi mamá vendía empanadas. Hacíamos buñuelos, se hacían arepas, se hacían almohábanas y se vendían. Y desde esa época, pues, hombre, la vida nos dio la posibilidad de emprender. Para mí esta frase no es de moda. Realmente estoy emprendiendo desde hace muchos años. Y afortunadamente, y gracias a mi mamá, porque me dio la posibilidad de entender que en todo lado uno se busca la vida. Uno no sabe en dónde salta la liebre. Este programa me ha permitido conocer muchas historias y anécdotas fuertes e inscriminatorias. Una de ellas ocurrió en el año 1983, cuando el director David Estive decide pintar de negro a un actor de piel blanca, para que protagonizara la telenovela La Pezuña del Diámetro. Mi pregunta es, Oscar, ¿hay segregación y marginación a los actores afrocolombianos en nuestra televisión? ¿O qué diferencia encuentra entre ese momento y ahora? Bueno, diferencias muy pocas, muy pocas. Hoy tal vez hayan más afrodescendientes en televisión, pero en contexto nos hacen falta escritores, personas que entiendan que, cómo realmente se hacen estas historias y que sepan, sobre todo en nuestra idiosincrasia, de qué es ser un negro en un país como el nuestro, que sin lugar a dudas la representación es muy grande, pero que no se ve en los medios de comunicación, ¿cierto? Muchas veces pensamos que haya uno en un canal, otro en otro canal, esa ya es la representación y no debe ser así. Hoy en el 2020 se han hecho algunas series donde la participación de los afrodescendientes negros, pues es un poco más grande, el 50, el 60%, qué sé yo, pero entre ese orden de ideas se hace una serie cada año o una serie cada dos años, por lo tanto nos quedamos en lo mismo, en donde existimos para personajes muy particulares, pero muchas veces nos encasillan a nosotros, se estigmatiza porque de pronto, según ellos, los abogados, los médicos, o no son afrodescendientes, pero si nos damos cuenta, no solo somos deportistas, somos mucho más, entonces la idea, como te digo, es que se abra el espectro. Cuando no está en la televisión, ¿a qué se dedica? ¿Qué hace? ¿De qué vive Oscar Borde? Cuando no estoy en televisión, me gusta muchísimo hacer deporte, me gusta mucho la música, pero por sobre todo los emprendimientos, todo el tema salsero, generado desde hace tantos años en Bogotá, pues nosotros lo creamos con una discoteca que se llama Pachanga y Pochola, luego de eso, emprendimos series importantes con muchas personas en diferentes partes del país, en Bucaramanga dirigimos dos, bueno, y además de esto, pues el emprendimiento del café, tapabocas, bueno, hemos hecho infinidad de cosas que realmente yo no me puedo quedar quieto. Ah, Borda Café, el mejor café. Finalmente, Oscar, ¿qué podemos hacer para combatir el racismo? ¿Qué cree usted que podemos hacer como pueblo? ¿Y hacia dónde debemos enfocarnos? No, nosotros tenemos que seguir en pie de lucha, tenemos que estar luchando y contando, que sepan de dónde venimos, quiénes somos, pero también necesitamos entre nosotros reconocernos y saber que no es solo negro el que vive en el Pacífico colombiano o en el Atlántico, sino también los que de una u otra manera han llegado a Bogotá, a Medellín, a Bucaramanga, ¿cierto? Donde no había negros y se han posesionado ahí, ¿cierto? También tenemos que entender los hijos de aquellos negros que se han casado con blancas, porque muchas veces no sabemos en dónde ponerlos y son negros también. Yo soy una muestra de ese mestizaje, mi madre, una mujer del interior blanca y mi padre, Chocuano. Para mí el reconocimiento es sobre todo a aquellas personas que de una u otra manera no saben si son negros o si son blancos o en dónde están. La idea la idea es más que resaltar ¿no es cierto? Al negro resaltar al ser humano y entender que nosotros podemos. Mil gracias por estar con nosotros. Quisiera que nos dejara un mensaje antes de despedirse. Quien tiene el saber tiene el poder. Eso es todo. Soy Oscar Borda y estoy feliz de estar con ustedes. La opción es seguir trabajando en el fortalecimiento de nuestra identidad y exigencia de nuestros derechos. Soy Neylan Chico, este es De Carne y Hueso. Hasta la próxima. ¡Gracias!